Ya estamos grabando. Buenos días, Carole, y buenos días, Aurore. Bonjour, Carole. Bonjour, Aurore. Tenemos una sesión con traducción simultánea, español-francés, para Carole. Nos avons aujourd'hui ta sesión, Carole, en traducción simultánea, franco-espanol. Merci. Entonces, cuéntanos, Carole, qué pasa, qué vamos a tocar con esta sesión. Cuéntanos. Entonces, cuéntanos, Carole, puedes presentar los puntos que tú quieres abordar en la sesión. Alors, yo quería comenzar. En fin, el primer punto, yo he miso abordar las finanzas a propósito de esta notion de manque que hay en mi vida desde hace mucho tiempo. ¿Me entendéis bien, Sajou? Ça va, sí. Hay algunas copias, pero eso va. Porque, en fin, en fin, lo que me ha percutado en 2014, es que... Donc, j'étais déjà séparée depuis 2009. Et en 2014, le divorce qui a duré deux ans, en fait, depuis 2012 jusqu'en 2014, un juge suisse a exonéré le papa de nos filles des pensions alimentaires pour elles. Donc, j'étais indépendante déjà depuis 2010. Et puis, ce divorce, ça m'a vraiment mis dans une situation... Enfin, ça a ôté l'argent de la nourriture des filles, de 800 francs par mois que je recevais, de l'État, en fait, du canton. Et puis, le juge a carrément exonéré le père de ses pensions alimentaires, ce qui m'a mis vraiment dans une situation financière catastrophique du jour au lendemain avec mes filles. Et puis, c'est le premier point que j'aimerais comprendre un peu, comment c'est possible que j'arrive en faisant tout mon possible pour faire que tout se passe toujours bien, que ça aille bien. Dans mon métier, j'aime ce que je fais. Et puis, finalement, j'ai quand même toujours... Ça, c'était le dernier point qui m'a vraiment mis par terre, c'était les finances. D'accord. Donc, le premier point, ça serait d'enquêter sur l'origine de vos blocages d'origine économique, c'est ça? Oui, des manques. En fait, c'est aussi basé après sur le manque affectif, puis le manque économique. Mais c'est surtout sur le manque, en fait, le premier point. Ok, bueno, dice que el primer punto... Bueno, me estaba contando un poquito lo que ha pasado estos últimos años. Quiere saber lo que pasa, porque siente bloqueo de origen tipo económica en su vida. Siempre se esforza para hacer las cosas y siempre tiene bloqueo más económico y más personal, ¿no? En su vida de... Me dice que divorcio de su esposo, por ejemplo, y que el juez decidió... Que el padre no tendrá que pagar ninguna pension para sus dos hijas. Bueno, bloqueo de este tipo que no entiende ella, que solo le pasa a ella este tipo de cosas. Ok? Ok? Ok. Ok. Then, on passe rapidement au deuxième point, puisque le deuxième point, c'était la famille. Puisqu'il y a eu, depuis petite, dans cette famille, c'était compliqué. el divorcio, tengo una soñía que es toxicomán desde el año de 14 años, entonces yo tenía 11 años cuando estaba en relación con estas historias de drogue, mi madre que era depresiva, que todavía todavía es muy manipulada, tengo pocas relaciones con mi familia, también una hija joven, la relación con mi mi hija es también muy complicado, ella ha hecho muchos días en la clínica psíquiatría, porque ella estaba tenida muy mal por mi familia, que era contra mí, entonces hay muchas cosas sombres en la familia, las dependencias, las manipulaciones, eso es el segundo punto que me gustaría abordar. Pero por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Bueno, dice que mantiene relaciones, relaciones toxicas, ¿cómo se refierta? Porque con su familia. Dice que quiere, por ejemplo, desconectar, cortarse de su familia porque tiene una madre depresiva, una hermana toxicomana. Hay una familia muy complicada y ella quiere como despegarse de eso y siempre ellos regresan para acosar. Ella quiere entender un poquito y desconectarse de su familia, ¿no? ¿Ok? ¿Carol? Ok. Après, el tercer punto, c'est lié a las relaciones que he tenido. Y la última, en particular, que se terminó brevemente, porque era mi amigo que estaba en Suisse, aquí, legalmente, en realidad. Y después, él a dû regresar a su casa. Y ahora, la misma cosa, en realidad, quiero cortar esta relación. Y cuando me siento liberada de esta relación, de nuevo, él me recuerda, y bueno, yo respondo al teléfono también, así que yo regresé de nuevo en esta relación. Y eso, es la misma cosa. J'aimerais saber por qué, qué es lo que me hace siempre ir a las relaciones de couples, como esa, disfuncionales. Ok. Bueno, y tercer punto, bueno, primer punto económico, segundo punto la familia, tercero punto, su vida sentimental. Dice también que mantiene relaciones que es tóxica para ella. Por ejemplo, dice que tuvo bastante pareja. Y la última, me dice que el hombre era un tipo inmigrante ilegal, ¿no? En el territorio de Suiza. Y dice que ella corta la relación con él y que siempre hay una relación de independencia que le impide a ella cortar la la relación tóxica con los demás. Ok. C'est bueno? Oui, c'est bon. Ok. Vous allez finir avec les points ? Encore un ou deux, c'est la santé de ma petite. Là, c'était avant justement le début du divorce en 2012. On a détecté une malformation à son rein qui était de naissance apparemment, qu'ils n'ont pas détecté tôt. Pourtant, tous les examens qu'ils font et tout, ils n'ont pas, ils n'ont pas vu ça. Donc, on a dû l'opérer du rein. Et puis, j'aimerais aussi savoir ça, si elle, elle est sortie d'affaire. Et puis, au niveau santé, c'est aussi moi, mes yeux, ils sont en train de baisser. J'ai la vue qui est en train vraiment de, d'être, de baisser. Et puis, j'ai une tâche ici que j'ai été contrôlée qui n'est pas, qui n'est pas du tout malignée. Donc, elle ne sait rien du tout. Mais j'ai cette tâche-là qui reste dans le troisième oeil ici, dans la vision, en fait. Voilà. C'est tout. Ok. Físicamente, il dit qu'il a un problème de vue, sans raison, que la vue est basse, et qu'il a une manche en la face qui ne disparaît, et qu'il n'a pas d'origine, que les médecins ne peuvent pas faire rien pour cette manche. Et il dit que sa fille a une mal formation de un réunion. Et il dit qu'il s'agit de savoir si il y a un temps, si il y a un origen externe. Et ça, c'est bon. C'est bon, Carole? Oui, c'est bon. Ok. Ponte cómoda, Carole, y empezamos. Donc, tu peux t'installer, te mettre à l'aise, Carole. Et on va commencer. Passe un peu la caméra. C'est bon comme ça? Oui. Pienso qu'il y ait l'aise, Carole. Maintenant, Carole, tu peux fermer tes yeux. Ahora, voy a contar hacia abajo. De 10. Maintenant, je vais compter à l'envers. De 10 à 1. Y mientras cuento, te relajas. Pendant que je compte, tu vas te détendre. 10. 10. Sientes tu cuerpo relajarse con cada respiración. Tu sens ton corps se détendre a chaque respiración. Y sientes tu cuerpo hacerse pesado, cada vez más, con cada palabra que digo. Y tu sens ton corps devenir lourd, de plus en plus en plus lourd, de plus en plus lourd, a chaque parol que je prononce. 9. 9. Sientes esta pesadez empezar de los pies. 10. Tu sens cette lourdeur qui démarre de tes pieds. Y sientes tus pieds muy pesados. 10. Tu sens tes pieds qui deviennent de plus en plus lourd. 10. 8. 8. Sientes esta pesadez llegar a tus rodillas. Y sientes tus piernas hundirse. Tu sientes tus jambes que s'enfoncen. Siete. Siete. Sientes esta pesadez llegar a tu cadera. Y sientes tus piernas hundirse. Tu sientes tus jambes que s'enfoncen. Pesadas. Funde. Seis. Siis. Sientes esta pesadez llegar a tu espalda. Tu sunset flounder sur ton dos maintenant. Y tu espalda se hunde. Pesada. Todo s'enfonce. Cinco. Cinco. Tu vientre se hunde. Tu vientre se hunde. Ton ventre se enfonce. Cuatro. Tu pecho se hunde la poitrina s'enfonce. Tres... Dos... Tus hombros pesados... Tes épaules lourdes... Tus brazos pesados... Tes bras sont lourdes... Tus manos pesadas... De mano sombra... Dos... Tus... Tu cabeza pesada... Ta tête est lourde... Tres... Tres... Ahora... Cuento de uno a tres... Mientras cuento... Vas a un recuerdo... O a un sueño... Pendant que cuento... Tu te diriges... Jusqu'a un rêve... Ou un souvenir... Tres... 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 ¿Qué estás recordando? ¿De qué te recuerdas? Déjà, j'ai mal à la gorge, et puis déjà, depuis un moment, j'étais dans ce tribunal, dans cette dernière session de tribunal, avec mon avocate, lui, le père de mes fils, lui, son avocate, de juge masculin, et un juge féminin. Dice que, cuando empezaste a contar, que le dolió la garganta, y dice que está visualizando una situación del pasado, cuando se encontró con su esposo y sus hijas delante del juez, hay un juez masculino y un juez femenino y su ex esposo. Ahora, si puedes aguantar un poquito el volumen de tu micrófono para igualarlo al de Carole. Sigue, Carole. ¿Qué pasa? Continua, Carole. ¿Qué pasa? Bien, j'ai très, très peur. Tengo mucho miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿En ese lugar? ¿Y dónde ves tu esa p brandon en ombra? En un lugar dentro del cerebrón? Si… ¿En ese lugar dentro del cerebrón? Ahí, donde supone tu interiores? ¿Y dónde ves que en tu planeta? Ahora, Carole. quiero que observes la escena con el ojo de tu mente desde el techo como si estuvieras fuera de tu cuerpo como si tu te trovais en dehors de tu cuerpo dime de que posición estás observando dis-moi de quel endroit es-ce que tu te regardes depuis en haut derrière de l'endroit d'ici ou de l'endroit dans le tribunal dans le tribunal dans le tribunal de haut je me regarde dans le tribunal oui oui derrière je suis assez derrière en haut atrás, arriba depuis derrière veo la escena de atrás bien et observe si en cette escena il y a des êtres il y a des êtres que les ojoles physiques non peuvent voir observe si dans cette scène il y a des êtres qui sont là des êtres que tes yeux physiques ne te permettent pas de voir écoute ça me met tout de suite dans la peur de nouveau mais ça va quoi c'est ok je gère si je vois d'autres êtres dans cette salle que mes yeux physiques ils voient pas je vois pas mais justement j'ai senti cette peur c'est quand tu lui le demandais il y a des êtres physiques les humains et quand tu lui le demandais de mirar si il y a une entité il y a des êtres il y a des êtres il y a des âme inmediatamente un miedo fort en elle ça signifie qu'il y a bien un être une entité je veux savoir si tu le vois dans le tribunal je veux savoir si tu le vois dans ce tribunal non je le vois pas par contre j'ai toujours le juge en fait qui est présent là ce juge il me donne pas du tout des bonnes sensations en fait ce juge qui est là et les autres non plus d'ailleurs il y a des gens qui regardent la scène qui regardent ce juge et qui ne provoque des bonnes sensations des bonnes vibrations alors Carole dire à éste ser que salga de tu cuerpo maintenant Carole di à cet être de sortir de ton corps et dime por qué parte de tu corps sale et dis-moi de quel endroit de ton corps sort-il je sais pas à quelle lettre je dois dire de sortir de mon corps je sais pas à qui je dois parler à qui je dois parler à toutes les entités que sont en ton corps dime quantas entités salent de ton corps quantas si je dois aller je sais pas ici si j'en ici si je dois aller leur parler de la scène du tribunal je suis perdue un peu là tu non le tienes que manejar esto lo manejo je laisse moi gérer cette session écoute juste ce que j'ai à te dire tu solo dile à esas entidades que salgan de tu cuerpo ya está nada más dis à ces êtres te sortir de ton corps rien de plus il suffit de le penser quand elles seront sorties de ton corps tu me dis combien y en a t qu'est mais algo carol est-ce que tu vois quelque chose carol bien donde sientes este miedo ou est-ce que tu ressens cette peur en toi dans la poitrine et dans la gorge ici en le pecho et la garganta bien ese miedo es une énergie que tu estás produciendo cette peur est une énergie que tu produis il faut simplement s'en débarrasser parce que à travers ta peur ces entités peuvent manipuler ta volonté entonces coge ce miedo con tus manos energéticas y lo sacas del pecho de ahí del cuerpo prends cette peur avec tes mains énergétiques et tu sors cette peur en dehors de ton corps cuando lo tengas en tus manos et ben quand tu auras rassemblé cette peur sous forme énergétique dans tes mains tu me le c'est comme un fil un peu comme un comme un comme un gros câble noir que je tire dehors de ma poitrine parece comme un hilo un câble ancho y negro que estoy saliendo de mi pecho bien cuando lo hayas sacado todo dímelo quand tu l'auras complètement sorti tu me le dis c'est tu as ce que tu l'as fait carol ahora tíralo hasta l'infinito hasta que desaparezca maintenant tu vas t'en débarrasser et le jeter à l'infini jusqu'à qu'il disparaisse que sucede que se passe que ça va mieux si la tête quitton un peu me s'est 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 ¿Tienes algo de miedo todavía? No. Bien. Entonces, ahora que no tienes miedo, dile a los seres que están dentro de ti que salgan de tu cuerpo. Ahora, tú vas a decir a esos seres que hay dentro de ti que salgan de tu cuerpo. Y dime cuántos son. Y tú me dices, ¿cuántos son? Ok, ahora puedo decirles de salir de mi cuerpo, de irse. Claro, díselo y dime cuántos salen. Tú le dices y tú me dices cuántos son de tu cuerpo. El primero, ¿por dónde sale? ¿De qué parte de tu cuerpo sale el primero? De la boca, de la gorge. De la boca, de la garganta. Yo creo que hay un poco. No puedo definir cuánto. En todo caso, tres o cuatro. Creo que hay mucho. Me viene como tres o cuatro. Muy bien. Me da asco. Normal. Es normal. Es normal. Es normal. Muy bien. Esto es perfectamente normal. Es perfectamente normal. Ahora dime cuántos seres han salido de tu cuerpo. Ahora dime cuántos seres han salido de tu cuerpo. Tres o cuatro. No logro conseguir exactamente porque no veo cientos solo. Hay tres o cuatro y me parece que hay más en la parte inferior de mi cuerpo. Bien. Tienen que salir todos. Todos. Dile que salen. Dile que salen. Ellos deben salir. Dile que salen. Dile que salen. ¿Qué sucede, Carole? ¿Qué pasa, Carole? Qué sucede, Carole? Eso me da maladexales. Me da maladexales, me da maladexales. Me da maladexales, te da maladexales, me da maladexales. Bueno, ya maladexales. Es normal, Carole. Deja que salga todo Si tienes que vomitar Dímelo y vete al baño Si tú has envie de vomir Tú te leves y tú vas a otro lado Carol Ahora cuento de uno a tres Cuando llegue a tres Todas las entidades Que estaban en tu cuerpo Estarán fuera ya Todas las entidades Que están en tu cuerpo Van a salir cuando llegue a tres Uno Un Dos Deux Tres Tres Ya están todos fuera Y te sientes bien Y tú te sientes bien ¿Qué tal estás? ¿Cómo es que tú te sientes? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cá va? Mejor ¿Han salido todas? Un petit peu Un petit peu de ruido Como siempre Me siento extraña ¿Cá van salido todas las entidades? ¿Están todas las entidades? Yo creo que sí Creo que sí. Bien. Diles que se pongan todas delante de ti, una al lado del otro. Dile de se presentar de vosotros, las unas a las otras. Dime cuántas son. Dime cuántas son. Ahora, Carole, abre un portal dimensional con tu dedo a una frecuencia muy alta. Ahora, Carole, con tu dedo, vas a abrir un portal dimensional a una frecuencia muy alta. ¿Lo has hecho? ¿Estás hecho? Carole. Ok. ¿Qué hay más allá del portal? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Yo no veo nada porque creo que hay algo en la zona de mi colonia. Me permite ver. Entra en el portal y dime cómo te sientes. Entra en este portal que tu has creado y dime cómo te sientes. ¿Cómo estás en el portal? ¿Mejor? ¿Estás bien en este portal? ¿Mejor? Sí, sí, es mejor. Sí, mejor. Y ahora dentro del portal, ¿puedes ver? ¿Puedes ver ahora que tú estás en este portal? Si no ves, ¿no? Yo veo, yo veo, yo veo cosas agradables. Veo cosas agradables. ¿Y puedes ver las entidades que han salido de tu cuerpo? ¿Puedes ver las entidades que han salido de tu cuerpo? No, no puedo. No puedo, no. Abre otro portal a una frecuencia aún más alta. Obre otro portal a una frecuencia aún más alta. Ahora, mette-te. Entra en el portal. Ahora, entre en este portal. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te sientes dentro? Sí, va mejor. Yo puedo ver cosas que se mueven. Me siento mejor. Ahora veo cosas que se están moviendo. Puedes ver las entidades que han salido a ti. ¿Puedes ver las entidades que han salido a ti? Yo veo las ombres noires. Veo sombras negras. Abre otro portal a una frecuencia aún más alta. Obre encore un otro portal, Carole, a una frecuencia aún más elevada. Entra. Entra a la parte interior. Y dime cómo te sientes allí. Y tú me dices cómo te sientes. Yo me siento bien aquí. Me siento bien aquí. Bien. ¿Y puedes ver las entidades que han salido de tu cuerpo desde allí? ¿Puedes ver las entidades que han salido a ti. ¿De tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu cuerpo? ¿Cuántas serpientes hay? ¿Cuántas, de tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu cuerpo? ¿Cuántas serpientes hay? ¿Cuántas serpientes hay? Están todos mezclados. Y se rompen dessus. Y se melongan. No puedo contarlos. Están mezclándolos todos. Bien. Observa si están conectados contigo. Observe si están conectados contigo. Sí, sí. Bien. Y hay otro... Un otro... Un otro... Creo que es un tipo de dinosaurio que está de pie. Creo que es el jefe de los serpientes. Creo que es el jefe de los serpientes. ¿Y esos seres que estaban dentro de ti, cuáles problemas te han causado? ¿Qué tipo de problemas te han causado estos seres que estaban dentro de ti? ¿Qué tipo de problemas te han causado? ¿Qué tipo de problemas te han causado estos seres que están dentro de ti? ¿Por qué se han causado las manos y los pies? ¿Por qué se han causado estas cosas? ¿Por qué se han causado estas cosas? Sí. ¿Y entonces qué hiciste para ayudarlos? ¿Qué te han causado exactamente para ayudarlos? ¿Qué tipo de problemas te han causado estos seres que están dentro de ti? Entonces dime, ¿cuál es la frecuencia máxima al que están vibrando estos seres? ¿Qué tipo de problemas te han causado estos seres que están dentro de ti? ¿Qué tipo de problemas me llegan a la mente. ¿Cuál número te viene spontaneamente a la mente? ¿Cuál es la frecuencia máxima al que vibran los implantes que tienes en tu cuerpo? ¿Cuál es la frecuencia máxima al que está dentro de ti? ¿Cuál es la frecuencia máxima al que vibran los implantes que hay dentro de ti? ¿Cuál es la frecuencia máxima al que vibran los implantes que hay dentro de ti? ¿Cuánto vibras en esta dimensión? ¿A combien vibras tú tú en esta dimensión? Mil... 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 Je ne sais pas combien. Mil zero, 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 zero. ¿Eh? Mil... Mil... Mil y pico, dice. Mil zero, zero, zero. Bueno, mil y pico. Ok. Ahora, abre un portal a una frecuencia aún más alta y aún más alta y aún más alta hasta que los seres estén completamente desconectados y todos los implantes desvanecidos. Ahora, abre un portal a una frecuencia bien más elevada, bien más elevada, hasta que estos seres y todos estos implantes sean desconectados de ti. ¿A cuánto estás ahora, cojón? Ah, ¿a cuánto vibras ahora, cojón? Mil doscientos, mil... Mil doscientos, mil trescientos... Ça me fait un peu de fourmi dans les mains, dans les pieds. Mil doscientos, mil trescientos... Me provoca como cosquillas en la mano y los pies. ¿Y a mil trescientos se han desconectado los seres? ¿Es que a mil trescientos estos seres son desconectados de ti? Sí. ¿Todos? Todos. Ah, y a el gros que se acrocha un poco. El grande, gordo, se está como intentando engancharse, pero sí. Sube un poquito más la frecuencia. Lleva la... Augmente encore, perdón. Augmente encore la frecuencia. Ah, más. ¿A cuánto estás ahora? ¿A cuánto estás ahora? Mil setecientos, mil ochocientos... Mil setecientos, mil ochocientos... Observa si a esta frecuencia están desconectados los seres. Observe si a estos seres son desconectados a esta frecuencia. ¿Sí o no? Sí. ¿Todos? Todos. Todos. Y observa si hay implantes en tu cuerpo. Observe ahora si hay implantes en tu cuerpo. Sí, hay un en mi frente. Sí, hay un en mi frente. Y me dérange mucho. Me molesta mucho. ¿Y para qué sirve eso? ¿A qué sirve-t-il exactamente? Ça me buche la vue. Me bloquea la vista. Je n'arrive pas a ver. No logro ver. Bueno, sube más la frecuencia hasta que desaparezca todo implante de tu cuerpo. No logro ver. No logro ver. No logro ver. ¿A combien es tu en este momento? 2000 2000 Observe si hay implantes a 2000 en tu cuerpo Observe si hay implantes a 2000 en tu cuerpo No, ya se ve bien No, está bien ahora ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo me siento... Yo me siento muy fuente Y completamente... Completamente par pie Me siento como difusa Como si mi cuerpo se había reventado en muchas partes Ahora, alcanza la frecuencia donde te sientes feliz Ahora, alcanza la frecuencia donde te sientes feliz Lairéz a la Pure Hiemi Voz el plan a la respuesta Toda la frecuencia, una sola Continuando Faishna la pobreza An waving Conda laeterra Quero 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 Siete Quero 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 ¿A cuánto estás ahora? ¿A cuánto eres tú en este momento? No sé, creo que no hay ningún número aquí abajo. ¿Dónde estoy ahora? No hay número. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. ¿Eres feliz? ¿Te sientes muy feliz? Sí. Bien, y entonces ahora observa todas las relaciones que quisiste cortar. Ahora observa todas las relaciones que me habías hablado y que querías romper. Con tu familia, tus ex parejas, etc. Con tu familia, tus pequeños, etc. ¿Cómo ves estas relaciones si las ves? ¿Cómo ves estas relaciones si las ves? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Je vois ma fille, mi hija, mon père, mi padre, mes sœurs, mis hermanas. Le père de mes filles, le père de mes filles, je vois mon ami qui était là avant, je les vois tous. Si, les veo a tous. Mais je n'ai pas de... je n'ai pas de connexion avec eux, mais je n'ai pas de connexion avec eux. Perfect. Parfait. Maintenant, nous allons faire un contrôle. Observe si ton problème de vue a une origine, une cause ésotérique. Je crois que l'histoire de la vue, c'est que si je vois trop, mon corps ne va pas supporter. Je crois que si je vois trop, mon corps ne va pas supporter. Donc, c'est un simple réflexe de défense. Lo único, observe si lo puedes regular para que veas mejor sin que te afecte. Observe seulement si tu peux regular afin que ça te afecte moins. Tu peux, Carole? Non. Je ne vois pas comment. Non. Je ne vois pas comment. Observe si il y a une capsule. En tout cas, ça bouge énormément sur mon corps cette zone là où il y a la tâche. Je... Je... Siento muchos movimientos cerca de la mancha, esa de la tâche. Quelle est la cause esotérique de cette tâche? Quelle est la cause esotérique de cette tâche? Hum... Esotérique, c'est quoi? Que... Comment... Je ne comprends pas la cause esotérique. Non sait leur qu'est une cause estotérique. Una cause non-physique. Une cause... Une origine qui serait non-physique. Ah... Oui... C'est... C'est... Deschocques. Chocques. Chocques... Con que? C'est deschocques. Un chocques. Vamos al momento de este chocque. Vamos al momento de este choc. Estoy de nuevo al tribunal. Estoy delante del juez. Es como si hubiera ramasado una flecha entre los dos ojos. Como si hubiera entrado una flecha entre los dos ojos. Ellos querían me batir. Intentaron matarme. ¿Quién te tiró esta flecha? Observe. Observe. ¿Quién te tiró esta flecha? Derrida de este juez hay alguien. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma haces de ser? La misma forma que el dinosaurio antes. Es el mismo. Es el mismo. El dinosaurio que veía antes. Ahora estás desconectada de ese dinosaurio. ¿Estás completamente desconectada de ese dinosaurio? Sí. Sí. ¿Y la flecha sigue ahí? ¿Estás siempre ahí? Sí. Sí. Cógela y tírala hasta que desaparezca. Sí. 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 Yo no soy telepático, Carol. Si no me lo explicas, no lo entiendo. Sí. 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 Saco de mi cuerpo esta flecha que es muy larga, que va atrás de mi cerebro, que atraviesa toda la cabeza. Saco la flecha y al ser este el dinosaurio que me da tanto asco se presenta y me estoy riendo. Bien. Ahora dile que le vas a devolver la flecha que es sube. Ahora dile que le vas a le rendre la flecha que es sube. Entonces persigue con la flecha. Y dime que sucede. Y le devuelve su flecha. Y él es contento. Y está contento. Está contento. Bueno, te había dicho de perseguirlo con la flecha. Yo te había dicho de lo porsuivre con la flecha. Oh, sí. Y él no está más lejos. Porque él es contento. Y él es contento. Porque él podrá la meter a alguien de otro. Dice que el dinosaurio se está riendo de tener la flecha de vuelta porque la va a poder sobre alguien más. Y él no parta y resta ahí. Y se queda ahí conmigo. Porque le gusta que rímos juntos. ¿Y para qué servía esta flecha? ¿A qué servía esta flecha? ¿A qué servía esta flecha exactamente? Esta flecha, ella está conectada con... La flecha era conectada con un implante que tenía atrás en la cabeza, un implante que se sacó sola en un sueño. ¿Y para qué servía? ¿A qué servía esta flecha? ¿A qué servía esta flecha? ¿A qué sposób está volviendo? Y eso me mantenía en esta yugada, una mueble que me mantenía a dejar de ser escuchado durante la gente. Y me mantenía en este ambiente en este ambiente tan negativo en mi familia. Ok, ahora abrete un portal dimensional y sal de ese tribunal, para siempre. Ahora, Carole, abre un portal dimensional y sal de ese tribunal. Es extraño porque siento muchos movimientos energéticos alrededor de mí. Ya, ya dejé el tribunal y ya cierré todo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Está bien, me siento bien. Me siento bien. Bien, ahora antes de cerrar, vamos a ver una cosa. Ahora, antes de cerrar, vamos a ver algo. Aunque la situación ya esté anulada, vete al momento donde autorizaste a esos seres a interferir contigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa si el raconcó? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Tengo miedo ¿Y qué haces? ¿Y qué pasa? ¿Quién viene? Y viene, viene a la chambre Y viene a la chambre Es bizarro Mi padre viene, pero es extraño Mientras estás en la habitación Observa dónde está tu cuerpo físico Pendant que tú estás en esta chambre Observa dónde está tu cuerpo físico ¿Qué está haciendo tu cuerpo físico allí? ¿Qué hace 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 tu cuerpo físico? ¿Qué hace tu cuerpo físico allí? Observa bien si tu cuerpo físico está durmiendo en la habitación. Observa bien si tu cuerpo físico está en train de dormir o no en esta chambre. Sí. ¿Y tu cuerpo energético dónde está? Es mi cuerpo energético que está recogillado en el barrio. No es yo. Yo duro en el baño. Estoy durmiendo en la cama y mi cuerpo energético está así en un rincón. Bien. ¿Lo que estás viendo lo estás soñando? ¿Es que tú estás en train de rever lo que ves? No. Ahora toca a tu padre en el sueño, en el ambiente etérico. Lea su información genética y reconstruye su forma original. Obsérvalo en los ojos y dime si lo reconoces. Ahora vas a tocar a tu padre en esta ambiencia, en esta chambre. Absorber su información genética y reconstruir su forma. Se ve bien sus ojos y me diga si es él. No. Ok. Entonces, voy a mi padre. Pero no es mi padre, en realidad. Yo mi padre, pero no es mi padre. Claro. ¿Y quién es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma es este teto que tú ves? Es siempre lo mismo con este serpiente. El mismo dinosaurio con sus serpientes. Vale. Y entonces, cuando tú pensabas que era tu padre, ¿qué hiciste? Cuando tú pensabas que era tu padre que venía para ti, ¿qué haces? Bueno, yo dije que sí. Yo dije que sí. Yo dije que yo estaba de acuerdo que este serpiente me rende en el cuerpo. Yo dije que era de acuerdo para que el serpiente entrara en mi cuerpo. Claro, porque es como tú lo veías como tu padre, te fías de él. Como tú lo veías como tu padre, tú le hacías simplemente confianza. Ahora que sabes que no es tu padre, ¿quieres anular toda esta escena? Ahora que tú sabes que no es tu padre, ¿quieres anular toda esta escena? Sí, por supuesto. Bien, anulala. Y ya vuelves a donde estábamos antes, cuando terminamos la sesión. Anul esta escena. Tú le fases. Y on revient lá où on était avant. Pré a clôturer ta sesión. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Onde estás? Ok. ¿Dónde estás? Oh, yo se remonté un poco, ahí, y yo estoy... Yo estoy de nuevo, o yo estoy bien. Estoy bien ahora. Yo también veo, yo veo todo el mundo de nuevo. Ahora veo todo con claridad, estoy bien. Vale. ¿Lista para regresar al presente? ¿Estás listo, Carol, para venir al presente? Uh-huh. Ahora cuento de uno a cinco con, Carol. Maintenant, Carol, je vais compter de un a cinco. Mientras cuento, tú desconectas totalmente de todo. Pendant que je compte, tú vas te desconecter de tout et de tous. Uno. Tu cuerpo empieza a hacerse más ligero. Ton corps commence a devenir de plus en plus léger. Tu cuerpo es tan ligero que lo sientes flotar. Ton corps es si léger que tu le sens flotar. Tu cuerpo empieza a recobrar su fuerza. Ton corps commence a retrouver cette force. Son tus frecuencias. Ce sont des frecuences. Es tu energía. Ton énergie. Y te sientes muy bien. Et tu te sens très bien. Tres. Sientes una sensación de bienestar y de felicidad en todo el cuerpo. Tu sens una sensación de bienestar y de felicidad en todo el cuerpo. Estás relajada y tranquila. Tu te sens détendu, tranquila. Cuatro. Cuatro. Ya estás casi al presente. Tu es presque revenu au temps présent. Eres feliz. Te sientes muy bien. Tu es heureuse y tu te sens très bien. Fuerte. Enérgica. Forte. Pleine d'énergie. Ligera. Libre. Léger. Libre. Cinco. Abre los ojos. Cinco. Obre los ojos. Cinco. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va, Carol? Ça va, ça va? Ça va. Oui. ¿Cómo te sientes? Comment est-ce que tu te sens? Je me sens un peu bizarre. Extraña. Un peu barbouillée, un peu courbaturée. Endormecida. Un peu la tête qui tourne. La cabeza que está girando. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose avant qu'on coupe l'enregistrement? Oui. 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 Je souhaite dire merci beaucoup parce que j'avais beaucoup d'appréhension à me dire à être capable d'aller dans ces endroits. Et je dis merci beaucoup à Calogero qui m'a bien soutenu, bien guidé, bien dirigé. Merci beaucoup, Calogero, parce que j'avais beaucoup peur, beaucoup d'appréhension à entrer dans ce qu'on appelle les mondes subtils, et que m'a guidé, m'a permis d'entrer dans cette zone. Et je t'agradis beaucoup. Bon, c'est juste mon travail, et rien de plus. Je fais juste mon travail, rien de plus. Alors c'est un beau travail. Félicitations. Lindo travail, te félicite. Bon, si nous avions été pour Aurore, nous n'avions pas pu communiquer avec nous. Elle dit que si je n'avais pas été là, on n'aurait pas pu communiquer avec moi aussi. C'est juste. Merci beaucoup, Aurore. Donc, merci à Aurore, aussi de ma part. Donc, au final de tout, Calogero, veux-tu publicer cette session ou non ? Oui, oui. Espérons que je te le dis en français, parce que tu dois répondre à la question française. Tu dois répondre en français, pour légaliser un peu, mettre les formes. Donc, il te demande si tu souhaites que ta session soit publiée. Oui, je pense qu'elle peut être publiée. Ça peut apporter, je pense, des pistes. Parce que justement, moi, ça m'a quand même bien servi, bien clarifié ces systèmes énergétiques négatifs. Et c'est bien. Super. Je pense que si, si tu peux aider à la gente, à moi, me aide beaucoup à voir plus clair en tout ce que signifie le système énergétique. Oui, pourquoi pas ? Je vais couper l'enregistrement. Si tu veux saluer nos followers, les gens qui nous suivent sur la chaîne, tu peux le faire. Oui, volontiers. Alors, salue à tous. Et puis, bonne session à vous tous. Bon travail énergétique. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. También à tous les morts. Bye.